Yo digo bonito, todo me parece bonito Ahora si la mayoría de ustedes ya están de vacaciones y pueden disfrutar todas las actividades culturales que les tiene Morelia Esto es el Ocio Sustancioso, su cartelera cultural, comenzamos Arrancó el 12º Festival Internacional de Danza Contemporánea que tendrá varias sedes en Michoacán, esto será hasta el 31 de julio Con países invitados como Japón, Portugal, Nicaragua, Argentina, España, Panamá, Costa Rica, Colombia, Holanda, Ecuador y Francia así como compañías nacionales y estatales El programa de danza incluye talleres, clases magistrales, montajes, presentaciones de libro dos exposiciones de fotografía y mesas de diálogo con estudiantes de danza y teatro provenientes de Michoacán, Sinaloa y México así como el Distrito Federal Para más información puede visitar el Facebook que aparece en sus pantallas Este miércoles 23 de julio el colectivo El Diablo Nos Junta nos trae su segunda parte de la exposición gráfica La cita es en el Foro Cultural Cactus ubicado en Héroes de Nakosari 191 en el Centro Histórico a las 20.30 horas Y el jueves 24 de julio festejaremos con mucha cerveza a nuestros amigos de The Beer Box Morelia en su tercer aniversario Podrán disfrutar de cata, cerveza artesanal y un taller para aprender a preparar su propia cerveza artesanal así como rifas y descuentos Esto será en The Beer Box ubicado en Avenida Solidaridad 1091 en la colonia Las Camelinas del jueves 24 al sábado 26 de julio Ese mismo jueves tendremos el coloquio del Programa Nacional de Salas de Lectura La lectura, el uso social y sus entornos dirigido a mediadores de las salas de lectura a nivel nacional Esto será el jueves a las 10 y media de la mañana y el viernes 25 también a las 10 y media Esto será en el Hotel Best Western Organiza con la culta y se cumple Y en nuestros viernes de concierto se presentará en Morelia el Dr. Sopa proveniente de Argentina El Dr. Sopa propone un concierto donde la música no inscribe en ninguna estética o estilo musical sino que mezcla lo académico con lo popular Lo serio con el humor, la imagen y el sonido Las técnicas de producción sonora más avanzadas con otras más tradicionales y analógicas La cita es en el Auditorio del CEMAS ubicado en Avenida Morelos Norte 485 en el centro Allí en la Casa de la Cultura El viernes 25 de julio a las 20 horas con entrada libre Y el Foro Cultural La Mueca nos presenta la navaja en concierto La navaja y su rock mestizo se presentarán en el marco del 30 aniversario de La Mueca Además de presentar su material grabado en su disco Hijos del Mundo Raro La cita es en Aquiles Cerdán 797 en el Centro Histórico a las 19 horas Y cerramos los conciertos con la banda Sentido Contrario Estos chicos estarán en el Café del Olmo este viernes a las 21 horas con un cover de 20 pesitos La dirección aparece en sus pantallas Y en nuestros viernes culturales se inaugura la exposición pictórica de Ana María Ruano Desde el corazón de Ana María Habrá una intervención poético musical Y la cita es a las 18.30 horas con entrada libre en el patio central del Museo de la Casa Natal de Morelos El sábado 26 de julio se presenta Zona Baja en concierto Ellos son compañeros de la navaja Y presentan dos conciertos en el formato de Zona Baja Proyecto acústico que engloba desde la canción popular latinoamericana El son jarocho, la música ranchera Así como la cumbia colombiana y la salsa De la fiesta del corazón y el pueblo Esto será en el Foro Cultural La Mueca La dirección aparece en sus pantallas a las 19 horas con una cooperación voluntaria Y cerramos el fin de semana El domingo 27 de julio se presentará el concierto didáctico con el grupo Paracho Anapu Cuarteto de Cuerdas Esto será a las 5 de la tarde con entrada libre en la cancha de la comunidad de Arato En Paracho, Michoacán Es un proyecto beneficiado por el programa de apoyo de las culturas municipales y comunitarias También los queremos invitar al taller de fotografía que estará impartiendo el fotógrafo Jesús Cornejo De la escena a la realidad Es un curso teórico práctico donde se reflexiona sobre la naturaleza del retrato Y los distintos géneros que existen Pasando por los aspectos técnicos para generar fotografías significativas de alto impacto Los requisitos es tener conocimientos básicos de fotografía, cámara y computadora Esto será en el Museo de Arte Contemporáneo Macaz La fecha límite de inscripciones es el jueves 24 de julio El curso se llevará a cabo del 28 de julio al 1 de agosto de 4 de la tarde a 8 de la noche Tiene un costo de 1.500 pesitos Para más información consulten el Facebook de Jesús Cornejo Esto fue todo en el ocio sustancioso Espero les haya gustado Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales En Facebook como La Jornada Michoacán En Twitter como Arroba La Jornada Mich En Instagram como La Jornada Michoacán O a través de nuestra página en internet www.aljornadamichoacan.com.mx Gracias a nuestros amigos de Red Lab que nos proporcionaron la cartelera Y a nuestros amigos de Secum Yo soy Erika Leyva Nos vemos, adiós Y en nuestros viernes culturales se inaugura la exposición Pictoria Pictora A las 17 A las 19 Y cerramos el fin de lo ¿De qué? 16 a 20 ¿De cuándo cuándo? 28 de julio Esto fue todo en el ocio sustancioso Espero les haya gustado Todo me va a la Demolito Todo me va a la